Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Rubén Portillo DJ Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo una alma perdida sin tu amor Llévame, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Yo no vi las flores marchitar, ese frío de tus ojos al mirar No vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré, lloré, lloré y juré que no iba a perderte Trate y trate de negar ese amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Cuantas veces paso a tu lado y quiero enamorarte Pero si me miras a los ojos ya no puedo hablar Será culpa de mi timidez que no puedo, no puedo vencer Sueño contigo amor, sueño contigo A tu sombra la acaricio siempre que vas caminando Si de repente te volteas y quiero escapar Será culpa de mi timidez que no puedo, no puedo vencer Sueño contigo amor, sueño contigo Como un loco salgo a la calle y quiero gritarlo Que en mi cama te he querido siempre cuando te he soñado Como un tonto yo me enamoré De tu encanto pequeña mujer Sueño contigo amor, sueño contigo Remaster Como no voy a recordarte mi amor Si eres dueña de mi pensamiento Como no voy a extrañar tu calor Si he querido dormir y no puedo Te espero las mañanas como un rayo de sol Porque dentro de mi está lloviendo Te pido que regreses a mi vida otra vez Porque todo ha quedado en silencio Te extraño tanto Que ya no puedo Vivir sin verte En te lo ruego Te espero las mañanas como un rayo de sol Últimamente ya no eres tú la misma de siempre Es evidente que entre nosotros todo marcha mal Últimamente te he notado fría Te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás Me duele tu deseo Necesito yo saber La verdad, quiero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad Dime que sucede Si tú ya no me quieres No lo calles más Dime la verdad Solo la verdad Remastered Remastered Loco la verdad Cómo me quieres Loco